Hasta el 30 de septiembre el gobierno extendió el estado de emergencia en el país con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. A través de un decreto quedan restringidos los derechos en cuanto a la libertad de los ciudadanos. La inmovilización obligatoria de los domingos permanecerá hasta dicha fecha. En el contexto de la lucha contra esta enfermedad, también se implementarán cuarentenas focalizadas generales en cuatro regiones del país. Una buena noticia, está disminuyendo la mortalidad en la mayor parte de regiones del país. Donde todavía se mantiene alta es en el sur del país, en la zona tanto andina como costa del sur. Por eso ustedes van a ver que la resolución establece cuarentena regional completa en Tacna, Moquegua, Puno, que son los lugares que están más afectados en estos momentos. Los tres factores para que continúen bajo este tipo de condición sería el número de casos asintomáticos, los fallecidos y hospitalizados. La cuarentena focalizada también se aplicará en otras 46 provincias y 14 departamentos del Perú. Trascendió que el presidente Vizcarra ha estado en conversaciones con sus homólogos de los países sudamericanos, pertenecientes a la alianza ProSur, con el objetivo de adquirir en bloque una vacuna, aprovechando las ventajas competitivas que podría significar. Tenemos también algunas alianzas regionales, una de ellas es lo que usted ha mencionado de ProSur, y otra es el organismo andino de salud que agrupa a los países andinos que también están en conversaciones para ver la posibilidad de hacer compras como grupo, como bloque, y poder obtener mejores precios y negociar con las farmacéuticas. Una eventual ley seca fue descartada por las autoridades. La titular de la cartera de salud, Pilar Mazzetti, se expresó respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas. El licor es para disfrutar, no para emborracharse. Así es que, si seguimos manteniendo la ecuanimidad, espero que no tengamos que tomar otras medidas. Este decreto supremo prohíbe las reuniones familiares y sociales todos los días de la semana. Las personas que desacaten esta normativa se enfrentan a su detención por parte de las autoridades y a multas de 387 soles.